¡Abandoné mi barco para esto! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡Láncelo por la borda! ¡Hay un tesoro para ti! ¡Intentado! ¡Sí! ¡Leven anclas! ¡Abandoné! 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 ¡Leven anclas! ¡Nada con el dolor de la pólvora por la mañana! ¡Leven anclas! ¡Nadan anclas! ¡Nada con el olor de la pólvora por la mañana! ¡Leven anclas! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Jarge! ¡Daniela con el norte de laASAN! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Leven anclas! ¡Venden anclas! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? Esta vez... ¡Jarr! ¡Si tan solo tuviera un guardio! ¡Silence! ¡Abandoné mi barco por esto! ¡Alimentarás a los tiburones! ¡La pólvora por la mañana! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Abandoné mi barco y era un guardio! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Revenanlas! ¡Abandoné mi barco para el sol! ¡Your power's up! ¡Jarr! ¡Raging at the CIDF Hellpoint Tower! ¡No! ¡Me despido! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡La venanlas! ¡Esta seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Jarr! ¡Si tan solo tuviera un guardio! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Avance! ¡Pero no para esto! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡Láncelo por la puerta! ¡Estamos matando! ¡Hay un tesoro muy lindo! ¡Aplazado! ¡Vamos con él! ¡Hay una botella de ron con mi nombre! ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¡Avance! ¡Avance! Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¿Estás seguro que allí se encuentra el tesoro? ¡Avance! 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 ¡Si tan solo tuviera un guardio! ¡Le ven anglas! ¡Avance! ¡Avance! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Si tan solo tuviera un guardio! ¡Avance! 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 ¡Holve! ¡BigLIEBir wire! ¡And powered by Steiner Wolf et DJ! ¡Avance! 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 ¡Activo de una pelu... ¡!", ¡Lo lo entiendo desbra poco hace el negro! ¡ Gasto después! ¡Súper! En Cuando. Haga de fútbol, ¡haga de fútbol! ¡Superstar! ¡Rabulous! ¡Can't touch this! ¡Superstar! ¡It's a three-way! ¡Can't touch this! ¡Superstar! ¡Uticorn, stay on the feed! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. ¡Ay, Unisor! ¡Enterrado en mi vacío! ¡Leven angla! ¡Silence! Nada como el olor de la pólvora por la mañana. ¡Para party! ¡Your power is mine! ¡Payback! ¡Fabulous! ¡La llena espada! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Violence! ¡Charge! ¡Si tan solo tuviera un garfio! ¡Alimentarás a los tiburones! ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Nada como el olor de la pólvora por la mañana! ¡Charge! ¡Si tan solo tuviera un garfio! ¡Si tan solo tuviera un garfio! ¡Estás seguro que allí se encuentra el tesoro! ¡Para! ¡No! 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 ¡ Nos vemos! ¡No! ¡Gracias! ¡ będzie! ¡Si tan solo tuviera un garfio! ¡No! 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 ¡I can't touch this! ¡Abandoné mi barfio! Nada como el olor de la pólvora por la mañana ¿Estás seguro que aquí se encuentra el tesoro? ¿Estás seguro que aquí se encuentra el tesoro? ¡Abandoné mi barco para esto! ¡Leven anclas! ¡JAR! ¡Solo quiero abogar yo! ¡Sí! ¡Solo quiero abogar yo! 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 Gracias por ver el video.